Atención, partidores completos. Largaron el premio Matador Marshall. Sale decididamente a hacer la balantera por el lado interior de la pista, el dos, Night Frame. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el Zaybonic Star. A dos cuerpos lo viene haciendo por dentro del tres, Lady Maverick. Cuarta ubicación viene corriendo por el centro de la pista, el cinco, Baby Boomer. Viene cerrando la marcha el número cuatro, Zinketti. Pasa en la señal indicatoria de los 1.400 metros. Sin variantes como puntera, el dos, Night Frame. Marca el camino cuerpo y medio de ventaja sobre el Zaybonic Star. A la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro del tres, Lady Maverick. Cuarta ubicación para el cinco, Baby Boomer. Luego viene corriendo el uno, Nitrate. Y cierra la marcha el cuatro, Zinketti. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Sin variantes como puntera, el dos, Night Frame. Enseña el camino, va decididamente, busca la vanguardia. Abierta el Zaybonic Star. A la tercera ubicación por dentro del tres, Lady Maverick. Abierta lo viene haciendo el cinco, Baby Boomer. Gana ubicaciones por dentro del uno, Nitrate. Cierra la marcha el cuatro, Zinketti. Así, las competidoras de la octava carrera enfrentan las primeras tribunas. Ya están en el tiro, bricho final. Últimos 600 metros para disco e intenta la disparada del dos, Night Frame. Saca cuerpo y medio de ventaja sobre el número Zaybonic Star. A la tercera ubicación viene atropellando por el centro de la pista del tres, Lady Maverick. Más abierta lo viene haciendo el cinco, Baby Boomer. Descuentan los últimos 300 metros para disco como puntera. El Zaybonic Star marca el camino y va decididamente, busca la puntera. Abierta el tres, Lady Maverick. Más abierta el cinco, Baby Boomer. Último, sí, el metro para disco. Zay se tira cuerpo de ventaja sobre el tres. Poco metro para disco. Por dentro se impone el seis, Bonnie Star. Dos cuerpos de ventaja sobre el tres, Lady Maverick. Tercera el cinco, Baby Boomer. Y cruzaron el disco.